Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica, y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce dos hidrógenos y dos electrones. Estos dos electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosine trifosfato, que actúa como una batería, que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico, donde actúa la clorofila P680. Posteriormente, se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase, se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Durante la fase oscura se produce un proceso llamado ciclo de Calvin-Benson, que inicia con la captura del dióxido de carbono, presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribulosa 1,5-difosfato, presente en el estroma del clorplácito. La ribulosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy inestable, por lo que se rompe y forma dos moléculas de tres ácidos fosfoglicéricos, PGA. Esto, por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase lumínica, se reducen y forman el fosfogliceraldehído, el PGAL. De aquí hay dos caminos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribulosa nuevamente y reinicie el ciclo. Dos, que se forme la glucosa y de ésta los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Devolvámonos para explicarle estas dos fases. La fase lumínica, clara o reacción de Hill ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son Uno, oxígeno que se libera a la atmósfera. Dos, glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. Tres, ATP y NADPH2, que son moléculas de energía. Y cuatro, se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin la fotosíntesis, no habría oxígeno en la atmósfera. Los organismos heterótrofos, como nosotros, que no producimos nuestro propio alimento, necesitamos de los productos finales de este proceso para sobrevivir. Por eso es importante proteger las plantas, para mantener la vida en el planeta.